¿Qué es el incendio? Ahí trabajaron los bomberos voluntarios de Baygorria. Ese que está ahí es Fabricio Gaviragui, el jefe del cuerpo activo. Porque dice en el video estoy yo, es el del casco soy yo. Bueno, se jugaron la ropa los chicos. También un vecino que primero ingresó porque había un nene allí en la vivienda, ingresó rápidamente y después sí tuvo que ser asistido por el CIES. Habida cuenta que, claro, inhaló monóxido de carbono. Pero bueno, un susto. Y como lo dijo recién acá Claudio, vecino, claro, se quedaron sin nada. Así que si alguien tiene ropa, alguien tiene una sabanita, alguien tiene algún acolchado, una frazada, la puede llevar ahí a la vivienda de calle Pitágoras y Sucre, en barrio Costa de Granadero Baygorria, prácticamente en el límite con la ciudad de Rosario. Así que bueno, gran trabajo. De defensa civil de Baygorria, de los bomberos voluntarios de Baygorria y bomberos zapadores de Rosario. Bomberos zapadores de Rosario que trabajaron hoy en este incendio. Ahí están los bomberos, fíjate. Y gracias al amigo Rubén que nos mandó estos videos que nosotros pudimos difundir aquí en Canal 2. Sin heridos, sin heridos, eso es lo importante. Sí, daños materiales. Nos comentaba Fabricio Gabriela que tuvieron que hacer el movimiento de escombros, pero perdió toda la familia, pero afortunadamente pudieron sacar al nenito que estaba allí. Enhorabuena. ¡Gracias!